Voy a contar un fracaso que no se supo por qué Se mataron los valientes allá en su ruta José María se dispuso un muchachito a su casa Ricardo saca a tus treinta porque conmigo te manda Ahí dice Ricardo Hernández, José María no hay ventaja Y que se saca a tus treinta tirándose una risa Ahí dice José María no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar a esta loma Sí, 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 sí Las dos sonaron iguales, parece hacerme un cañón Muchos brazos que se han visto, pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo adivinado Los que matan a pie palo, nunca gozan garantía No habrá otro Richard Hernández, ni otro José María Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije que muchas veces ya te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te diga que eres Mas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otra mujer Desde ti yo ya tenía otra mujer Y te juro que te quiero porque siempre te deciden Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te diga que eres Mas en tu caso, por ser la más creída Y te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otra mujer Y te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Y te dije que te quiero es porque siempre te deciden Voy a cantar un corrido A todo el público entero De un valiente que es de enero En mi estado de guerrero Que arrimó su valentía Hace contra del gobierno Seguí a las 10 de la noche Él salió de Kuchistán Me voy a soy un guerrero A ver a mi familiar Y también al comandante Que me quiere desarmar Llegando a soy un guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos Ya no estimando tu vida Y tras el par y comandante Que ya llegó la gallina Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Díganle que venga a traerme No se estará desvelando Arreglate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi calor De mi pistola saber Y el comandante habló Queriendo acortar los males Que rindieran la pistola Creyendo que era un cobarde Contenció en el medio lobe No le rindó ni a mi padre Se metieron las pistolas Sin testarse el corazón Y en emisión lo abrazó Con mucha resolución Lo soltó para morir Dios deje la bendición A los primeros balazos La policía le corrió Le preguntaba a Camacho Donde está la 22 El comandante está muerto La gallina lo mató Lo echaron a la prisión En emisión iba contento Lo llevaron a San Luis Consignado por un tiempo Camacho está pensativo Y el comandante está muerto Ya con esta me despido Ya se me está haciendo tarde Ya le senté este corrido De un hombre que no hay comandante Me ha matado la gallinita A un guayo de cosas grandes Las flores de tu florero Son como tú de bonita Pero qué bonito huele En medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero qué bonito huele Primero compré el florero Y después lo llené De flores Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Si te gusta dame un beso Por encima de las flores Corren gotas de rocío Todo lo hermoso Todo lo hermoso que tienes Corazón dime Es mío Corazón dime Es mío Todo lo hermoso Que tienes Sí, 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 sí Sí, sí, sí Quiero que prechen su atención Mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La triste historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Pero un día fue de sus treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando la jovena Y era tuya con un hombre desconocido Pues ya que el hombre ya pensaba asescarlo Porque se le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Y me lo come Ya está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Y siendo amigo traigo ganas de cantar Cuando un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todas le hablaban rogando que no se fuera Hoy es tarde y mire está cayendo el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su hijosa Lo asesino de ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio aparecía José Raín a mi nuevo carvajol ya No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decían no vi plaza Cuando hace jueves, viernes, sábado y domingo Acá en Raimundo y José no podían nada ver Acá en el lunes como la hora de la tarde Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Dice Raimundo algo no cerró lo que viera Yo te perdoné Yo te perdoné Ay, ya doble la odio, no hay nada Recibo parte del municipio de Adoyán Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que allí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegase Vuela a Calandria de las altas azules Desde a Morelos, pero regresa prontito Pa' si le dices a los padres de la era Que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico Ingeniero Ingeniero Me escuché con atención Todos los que están presentes Le diré lo que pasó Como a mediados del puente En el pueblo de San Luis Entre la vida y la muerte Era un 16 de junio Que fecha tan desgraciada Los copó una camioneta Con las luces apagadas Y ahí los que viajaban Sabían que haciendo buscaba Música Era Rosendo Ramírez Humberto y Patricio Ramos Música Eran tres buenos amigos Que se querían como hermanos Los gallos que los buscaban Serían unos calentados Música Se agarraron a palazos Se agarraron frente a frente Música A Patricio lo mataron Siendo un gallo tan valiente Murieron tres calentados Hoy juntitos sobre el puente Música Música Rosendo después decía Con dolor y sentimiento Música Ya mataron a Patricio Eso es lo que yo más siento Si no logro emparejar Me voy a morir contento Música Música Rosendo se devolvió Con ganas de pareja Música Pero le tocó un disparo Que puso punto final Lo llevaron a Acapulco Falleció en el hospital Falleció en el hospital Música Cuando estaba en el hospital Cuando estaba en el hospital Estaba bien recuerdado Música Un enfermo Un enfermo era fatal Tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar El gobierno había pagado Música Cuando ochento estaba bueno Que era un hombre Que era un hombre de valor Música Quiero hablar Es año herido Aprovechan la ocasión No hay que vivir Convencidos El más amigo El más amigo Es traidor Música Ya con esta me despido Me despido Para siempre Música Se van a acordar De mi Cuando pasen Por el puente Música 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 Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora Tu corazón de rosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Ya nuestro pelo negro de blanco se revistió Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Que me separa de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de quitar Ya nuestro pelo negro de blanco se revistió Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa 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 Que Dios te guarde para mí eternamente 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 Aún sigo enamorado de mi linda esposa 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 Que Dios te guarde para mí eternamente Compré mucha devoción A su templo yo he venido Y de rodillas te pido Que me eches tu bendición Con el alma la recibo También con el corazón San Juan de los Lagos Ceres Un pueblito afortunado Tu fama internacional Por todo el mundo ha llegado Los milagros de tu Virgen A mucha gente ha curado De diferentes lugares Viene gente a pendejar El día de la candelaria No se puede ni rachar A mirarte Virgencita Así compara realidad Con la devoción más grande Virgencita Yo te pido Siempre el cine es mi tela Para caminar tranquilo Dirgencita de los lados Yo siempre estaré contigo Adiós Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y piel en el amor lo traigo diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy un corraz de amar Y nunca me entretengo para ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego siempre encoderecego que se aleje si le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi lluvia y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando te vas sano, cuando estoy herido Fue medio emisión, amigo de las parras Mi nave es un timón, navega sin amarras El otro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino y hay mujeres, mi guitarra Yo todo lo que tengo lo doy por alta mar Y nunca me entretengo para ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego siempre encoderecego que se aleje si le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi lluvia y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo Hoy me acuerdo y me da sentimiento Sentimiento por ese grato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y girando a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo haga ya Tú eres rica y te llenas de orgullo Y yo soy pobre y girando a los vicios Y yo soy pobre y girando a los vicios Y yo soy pobre y girando a los vicios ¡Gracias por ver! Y yo soy pobre y chirando a los vicios Mirame el brazo, prenda querida, quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tu dulce nariz, quiero sentirme dueño de ti Eres pagada porque te quiero, porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza, yo sin tu amor no puedo beber Solo que el amarte se quie, yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre, y en tus labios está mi querer Chiquitita, solamente que el amar se seque, y dejaré de amar, ¿verdad de Dios? Quizá un día el destino te ausenta, de mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra, para esperarte, a que te vuelvas mi adoración Solo que el amarte se quie, y yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre, y en tus labios está mi querer Música Música Cada vez que cae la tarde, en vez de llorar me río Recordando los besos que nos dimos en el río Con su voz que está temblando, me decía, tengo frío Desde que la vi venir, he sentido una pasión Desde que la vi venir, le dije a mi corazón Que bonita piedrecita, para darme un tropezón Música La mujer es una pera, que en el árbol se madura El hombre se desespera, por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado, y ella se cae de madura Música La mujer es como el niño, que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito, lo recoge y pide más Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad Música Querer una no es ninguna, querer dos es falsedad Querer tres engaña al cuatro, es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando, si me tienes voluntad Música Ya con esta me despido, deshojando una rosita Aquí se acaban cantando, versos de la piedrecita Yo te de seguir amando, porque eres mujer bonita Música 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 Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te deja querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música 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 Porque mi amor no se dispersa por lo que es Música Desde ti yo ya tenía otro bien Te dije que te quieres porque siempre te deciden Música 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 Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música 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 Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música 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 Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Música Que no te crea el quien te diga querer Música 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 Porque mi amor no se dispersa por lo que es Música Música Desde ti yo ya tenía otro bien Y te dije que quiero es porque siempre te deciden Música 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 Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Música Yo soy sincero al hacértelo saber Música Música Que bonito está la tarde no hace frío ni hace calor Música 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 Cada que la voy a ver es más grande su pena Música 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 Por culpa de mis jereles la empiezan a regañar Música Música Lo yo que nos queremos es lo que nos interesa Música 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 Le dirás a tus papás que no te anden regañando Música 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 Porque un día te vas conmigo y se van a quedar llorando Música Música Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande Música Música También tengo una ayuntita que es herencia de mi padre Música Música Y ahorita en mi ranchera con sus ojos provincianos Música Música Lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos Música 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 Las flores de tus floreros son como todo es bonita Música Música Pero que bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero que bonito huelen Música Música Primero compre florero y después lo llenes de flores Música Música Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Música 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 Flores rojas, flores blancas te traigo pa tu florero Música 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 Si te gustan dame un beso que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gustan dame un beso Música Por encima de las flores corren gotas de rocío Música Música Todo lo hermoso que tienes corazón dime que es mío Corazón dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Música 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 Como en aquellos tiempos De nuestra juventud Música Música Mi corazón añora Música Música Tu corazón de rosa Música 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 Ya nuestros hijos viven, la juventud hermosa, aún sigo enamorado de mi linda esposa. aún sigo enamorado de mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí eternamente, que no te separa de ti, solo la muerte, amor como este jamás ha de existir. Ya nuestro pelo negro, de blanco se visteo, ya nuestros hijos viven, la juventud hermosa, aún sigo enamorado de mi linda esposa. aún sigo enamorado de mi linda esposa. ¡Suscríbete al canal! Que Dios te guarde para mí eternamente, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.